La cerveza La cerveza Cómplice de nuestro amor Que en Buenos Aires Una vez te besó En Santa Fe Con amigos mejor Que esté bien helada Para el corazón La cerveza Cómplice de nuestro amor Que me hace feliz Me hace recordar Me hace extrañarte Pero me da paz Calma mis heridas Que no sanarán Señor cantinero Deme la luz fría Que quiero olvidar Que casi la tuve Y no volverá La cerveza La cerveza Cómplice de nuestro amor Se toma en la cancha Se toma en la cancha O en un parador Se toma en Brasil O en cualquier balcón Destruye pareja Si te hace el amor Si te hace el amor La cerveza Cómplice de nuestro amor Que me hace reír Que me hace llorar Que me hace llorar Me pide que vuelva Me pide soltar No entiendo más nada No entiendo más nada Pero quiero más Señor cantinero Deme la luz fría Que quiero olvidar Que casi la tuve Y no volverá Y no volverá Señor cantinero Deme la luz fría Que quiero olvidar Que casi la tuve Y no volverá Y no volverá X y luego Y no volverá Y C Dio